Nosotros nos encontramos en la noticia del día domingo a la mañana de que nos trajeron valor por 30 mil pesos en mercadería de la vidriera y lógicamente rompieron el cristal de la vidriera, un cristal importante en el cual, bueno, seguramente lo verán y lo apreciarán después es un cristal muy difícil de romper, es un cristal que la persona que lo hizo o las personas que lo hicieron se tomaron el tiempo necesario para hacerlo y que trajeron también las piedras con las que lo han roto, son piedras gigantes, no la pueden haber traído caminando desde ningún lugar y para romper este vidrio tienen que haber tenido bastante tiempo. Podemos confirmar que efectivamente se llevaron prendas varias de local, el monto estimado es de 25 mil pesos y en este momento está a cargo de la brigada a raíz de una ampliación de los damnificados en este caso. Lo mismo, como me decía muy bien el director de la brigada, de que hasta el momento están a cargo de ello y que, bueno, en próximas horas se va a saber concretamente más datos a raíz del registro de las cámaras de las adyacencias del local. Circunstancialmente había un grupo de menores, tres menores, que estaban en las inmediaciones del lugar, pero ellos específicamente tenemos información de que estaban como el tema de los residuos de basura y habría ruptura de algunos vidrios de vehículos que estaban estacionados por el sector, con lo cual el recorrido que realiza el agente del comando habría interceptado a estos menores circunstancialmente porque coincidieron los horarios y las adyacencias del lugar. Los amigos fueron alojados en la seccional primera, donde quedaron alojados ahí y con intervención del jugador de menores se los dispuso a disposición de los padres. Pero los menores se confirma que no tienen relación con el hecho concreto de este robo.